¡Wow! ¡Qué pena, mi gente! Muy lamentable cuántos accidentes de tránsito están ocurriendo en la República Dominicana, llevándose tantas personas los accidentes, principalmente personas jóvenes. Esta vez, mi gente, le tocó a la joven Caroline Wilma Sánchez Zavala, quien era muy conocida en las redes sociales por ser empleada de la Valvería Santana. ¡Muy lamentable! El accidente ocurrió en la prolongación 27 de febrero, después de la avenida Los Beisbolistas, en dirección hacia la avenida Las Palmas. El video del momento que impacta el vehículo de color blanco que se desplaza la joven Caroline está en mi Instagram, José Alcántara Jochi. Ahí ustedes van a poder ver el momento en que el vehículo en que se desplazaba la joven Caroline, la bailarina Caroline, impacta porque venía a una alta velocidad. Se fue un ángel, se fue una bella mujer, se fue una joven muy querida en las redes sociales, la joven Caroline. ¡Wow! ¡Qué pena, Dios mío! ¡Cuántos accidentes de tránsito están ocurriendo en la República Dominicana! Nosotros le hacemos un llamado a todas las personas que piensen, que recapaciten, que mediten, porque los accidentes se nos están llevando vidas muy jóvenes. Penoso, lamentable esto que está ocurriendo, cuántas personas se nos están yendo producto de estos accidentes de tránsito. Jóvenes que se van a destiempo, lamentable, muy lamentable, la joven Caroline, muy querida, muy querida en las redes sociales. Santana Barberchop, una bailarina que la quería mucho, y miren ustedes, a una alta velocidad que se desplaza, pierde el control, impacta con una pared. Dios mío, wow, lamentable, terrible, un llamado, un llamado principalmente a las jóvenes, a los jóvenes, a la juventud, a que tengan cuidado al momento de desplazarse. Y si están consumiendo alcohol, por favor, no manejen, porque será lamentable, luego, la pérdida de una persona que venga manejando en un vehículo, alcoholizado la persona, en un vehículo, va a perder el control. El video está en mi Instagram, José Alcántara Jochi, lamentamos la pérdida de la joven bailarina de la Barbería Santana Shop, eh, Barber Shop, Caroline. Paz a su resto.